Día de muertos Día en que la pequeña casa de mi abuelita se llenaba de magia. Muchos olores y sabores inundaban el ambiente de esa casita, que se volvía tan especial para mí. Para empezar, el mantel blanco, que representa la pureza y la alegría. Veladora psicopal, que serían la luz que iluminaría el camino de los muertos a mi casa y purificaría el ambiente. Papel picado, que por su colorido le da un ambiente festivo al espacio y provoca que el viento les ayude a llegar. La figura del escuincle o perro pelón, guía a las almas para cruzar el río que los separa de la tierra de los muertos. Calaveras de azúcar que llevan escritas en su frente el nombre del difunto. Flores de la temporada como el cempasúchil, fruta, comida, mucha comida. El mole rojo, considerado un platillo de fiesta. Y el pan de muerto que representa los huesos del cuerpo. Mi abuelita decía que el tamal representa el cuerpo del muertito y, por lo tanto, se envuelven tal como se envolvían los cuerpos en el petate. Las fotos de nuestros muertos. Y no podía faltar las bebidas de todo tipo para saciar la sed de las visitas. Las burbujitas que se hacen en el agua son las almas de los muertos que nos vienen a visitar, Nacho. Así que siempre hay que tener cuidado de que todo esté en orden para que ellos no tengan ninguna molestia y se sientan a gusto con nosotros. Y entonces ahí me veían, parado frente a la ofrenda todo el tiempo, contemplando el agua, contemplando el universo. Y apenas aparecía una burbuja. ¡Ya llegó otro! 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 ¡Eh, shhh! Guarda silencio. Hay que respetar. Hoy no se puede gritar por respeto a las visitas. Siempre me preguntaba qué muertito sería el que se encuentra en la burbuja ¿Cuál sería su historia? ¿Qué edad tenía cuando se fue? ¿Dolerá morir? ¿Los muertos se ponen tristes? ¿Yo me iré a morir? No sé qué tan real sea todo esto que me fue inculcado No me interesa saber si hay más vidas después de la muerte o simplemente se acaba todo cuando cierras los ojos Lo único que sé es que estas cosas llenas de magia me ayudaron a creer que esos seres que amé y que se fueron podrían compartir un momento más a mi lado ¡Gracias! 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 Es por eso que mis hijos saben esto que les platico y espero que sigan estas costumbres porque sólo así encontraremos más canales para estar conectados cuando ya no estemos aquí Gracias Papá, ¿me llevas a pedir calaverita? Claro que sí, mi amor Vamos Pasa Eres bienvenida ¡Gracias! 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 Gracias.